El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo, y en esa granja tenía una vaca, ia ia yo. ¿Cómo hace la vaca? ¿Miau? ¿Oink? ¿Mu? Con un mumu aquí y un mumu allá, aquí un mumu, allá un mumu, en todos lados mumu. El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo. El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo. Y en esa granja tenía un caballo, ia ia yo. ¿Cómo hace el caballo? ¿Mu? ¿Mu? ¿Jiji? Con un jiji aquí y un jiji allá, aquí un jiji, allá un jiji, en todos lados jiji. El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo. El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo. Y en esa granja tenía un cerdo, ia ia yo. ¿Cómo hace el cerdo? ¿Cuac? Tweet, 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 oink. Con un oink, oink aquí y un oink, oink allá, aquí un oink, allá un oink, en todos lados oink, oink. El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo. El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo. Y en esa granja tenía una oveja, ia ia yo. ¿Cómo hace la oveja? ¿Cocoroco? Oink, 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 oink. Con un bebé aquí y un bebé allá, aquí un be, allá un be, en todos lados bebé. El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo. El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo. Y en esa granja tenía un pato, ia ia yo. ¿Cómo hace el pato? ¿Miau? ¿Mu? ¿Cuac, cuac? Con un cuac, cuac aquí y un cuac, cuac allá, aquí un cuac, allá un cuac, en todos lados cuac, cuac. El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo. El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo. Y en esa granja tenía un gallo, ia ia yo. ¿Cómo hace el gallo? ¿Coc? ¿Miau? ¿Qui, qui, qui, qui? Con un qui, 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 qui. ¿Qui, qui, 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 qui? El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo. I ia ia yo.